Lo acaban de decir ellos, por primera vez en todos los medios de comunicación va a sonar esta canción. En ningún otro medio de comunicación ha sonado. Hoy vamos a ser los padrinos de esta rola que se llama ¿cómo, Chemín? Dímelo todo. Dímelo todo. Dímelo todo. Estreno mundial. Ya, vamos a callarnos porque no nos va a alcanzar el tiempo. Estreno mundial, dímelo todo, con ustedes. Funko. Funko. Dímelo todo. No me mientas, no. Si me quieres, no me quieres, dímelo. ¿Por qué te enamoraste de mí si estoy perdido? Perdido, mente enamorado de ti. Yo quiero todo contigo. Te daré lo que tú me pidas. Va a caer y se lo luce al día. Por las noches cuidaré tus sueños. Y así te llenaré de besos. Dímelo todo. No, no me mientas, no. Si me quieres, no me quieres, dímelo. Dímelo todo. Dímelo, dímelo. No me mientas, no. Si me quieres, no me quieres, dímelo. No, no me mientas, no. Si me quieres, no me quieres, dímelo. Dímelo todo. Dímelo, dímelo. No me mientas, no. Si me quieres, no me quieres, dímelo. No me mientas, no me mientas. No me mientas, no me mientas. Si me quieres, no me mientas, no. Dímelo, dímelo todo. Dímelo, dímelo todo. Dímelo, dímelo, dímelo. No me mientas, no. No me mientas, no me mientas, no. Si me quieres, no me quieres, dímelo. No me mientas, no me mientas, no me mientas. ¡Bravo! ¡Baco! ¡Baco! ¡Baco!